Sacando Plaza Colonia, tirando la pelota arriba para Quintana, llega primero para Serrán y recuperar Galletano, tocando arriba para González, abierto plaza, la pelota viene para Pereira, centro, ¡estáll! ¡Gol! ¡Gol! Deliver Puy Pérez, Deliver Puy Pérez, Gonzalo Pérez apareció, se dejó arriba, el zaguero, el de la línea de tres se fue arriba en excursión. La movió muy bien Liverpool por la derecha, daba la sensación que había quedado abierto Plaza Colonia. La pelota vino por el costado derecho, un centro enormemente preciso. Al corazón del área donde hierve la cocoy, apareció Gonzalo Pérez, el número cuatro, de cabeza y con el parietal izquierdo. La pelota a media altura contra el par izquierdo para vencer a Green a los 36 minutos del primer tiempo. Trepa Liverpool, crece en la tabla, se acerca el puntero del campeonato. Llegan a Plaza Colonia por 1-0. Lo merecía Liverpool, llegaba por los costados, hacía daños con los centros salarios, agarraba mal parada la defensa de Plaza Colonia. Había avisado Pablo González y en esta situación llegó Pérez. Cambio táctico de Jorge Bava, ya no lo dejaba atrás, se desprendió el futbolista. Llegó al área que abeció nada que hacer para el arquero. En el mejor momento de Liverpool, lo plasman el marcador y pasa a ganar el partido. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil!